la repercusión. Sí, ustedes ya han hablado de Colo-Colo, nosotros no deberíamos venir lo que pasó hoy en Mendoza el día de ayer. Como todos los medios de comunicación, a nosotros nos cuesta mandar periodistas a ciertas partes del continente, pero no dudamos en mandar a un equipo, un periodista, un camarógrafo, un productor, a Mendoza por la barra de Colo-Colo. Nosotros sabíamos que iba a pasar esto, de hecho nos llamaba mucho la atención que le dieran tantas entradas a la barra de Colo-Colo. En Chile básicamente cuando Colo-Colo juega de visita ya prácticamente no va, no le dan ningún ticket a la barra de Colo-Colo porque sabemos que es muy peligrosa, sabemos lo que va a ser y las imágenes que estábamos viendo recién realmente a nosotros como chilenos nos avergüenzan, nos dan mucha vergüenza la imagen que estos delincuentes, porque no son otra cosa estos delincuentes, hicieron con con sus compañeros, con nuestros colegas del Canal 7 allá de ustedes y lo hemos repetido también durante todo el día en nuestro canal estas imágenes. Estábamos viendo justamente en vivo en un computador cuando estaban transmitiendo y nosotros no lo podíamos creer. Lo de ayer también fue increíble, las plazas de la linda ciudad de Mendoza, hemos visto que han ido a restaurantes, no pagan las cuentas. La verdad que nos da mucha pena, pero también nos da pena que no nos sorprenda, porque sabíamos que esto iba a pasar y lamentablemente se cumplió y hasta el miércoles nosotros íbamos viendo el flujo de gente que iba yendo porque eran 14.500 entradas las que Godoy Cruz le iba a dar a Colo Colo. Nosotros lo encontramos una locura, que era muchísimo porque sabíamos que iban a ir 20.000 personas. Sabemos la cercanía de Santiago y Mendoza, es cosa agarrar un auto, pasar la frontera y listo. Sergio, me quedo con lo que decías, esto de cuando juega de local en el fútbol chileno ya no se le dan entrada. De visita, de visita. Claro, digo, perdón, cuando juega en el torneo local me refería, de visita no le dan. Yo pienso en el partido de vuelta, va a estar obviamente la barra, va a haber mucho más público porque Colo Colo sabemos lo que significa para Chile y para el fútbol y más en el marco de una Copa Libertadores. Y te pregunto, porque van a ir muchos mendocinos allá y con la rivalidad que hay eterna entre Argentina y Chile, ¿qué escenario palpitas? Porque recién decías, ya vislumbrábamos esto que iba a ocurrir y pasó. Y yo te pregunto, pensando en la semana que viene, ¿qué vislumbrás? ¿Qué pensás que puede ocurrir? Mira, acá en Chile se está viviendo un tema de inseguridad de los estadios tremenda. Cuesta organizar un evento deportivo y las autoridades que dan el visto bueno para que se jueguen los partidos siempre dicen que no hay el contingente policial suficiente. En la primera fecha del fútbol que fue la semana pasada se suspendieron varios partidos de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, porque el contingente policial estaba en otras cosas, en el incendio de Viña del Mar, no sé si ustedes tuvieron diversas imágenes. Por supuesto. Y en otras cosas. Entonces, Colo Colo, para este partido, va a pedir el aforo máximo que el estadio, que es cerca de 43, 44 mil personas. Yo veo rectamente imposible que la autoridad chilena le dé el aforo completo al estadio. Y me imagino que, no sé si es por obligación, para la Comebol que le dé ticket a Godoy Cruz. Me parece que si, siempre cuando vienen equipos visitantes a jugar Copa Libertadores, no son más de 5 mil, por ahí deberían dar el número de los visitantes. Pero si se llega a dar ese número, yo creo que va a ser muy complejo. El estadio de Colo Colo está en un barrio acá de Santiago, que es muy residencial, de clase media, de gente esforzada, que vive en un barrio tranquilo, pero cuando juega Colo Colo, lamentablemente, se tienen que quedar en sus casas. Ya vimos cómo son estos delincuentes. Y yo creo que el juez va a ser muy tenso el horario, porque más encima es a las 21.30 horas, donde hay poca luz. Bueno, va a ser muy complejo.